Estamos acá en el cumpleaños de Ferna, estamos con la bailarina acá, tenemos el presidente, acá tenemos el otro que está, el jardineño, tenemos el cantor, el cantor, ahora se está componiendo para más tarde para tocar, tenemos acá otra gente, tenemos acá la otra gente de Jardine, tenemos acá a Germán también acá, estamos componéndose, tenemos acá la gente del jardín, que va a salir para ahí la página, tenemos otra gente, ah primo, sobrino, sobrino, ahí está, ahí está, tenemos esas cuatro, tenemos acá otra mesa que también está por el cumpleaños de Vermo, de Germán, un cumpleaños de Ferna, estamos todos juntos, en la mesa, acá tenemos a Salvaje y Poquita, que estuvo en los grandes bailes anoche, tenemos también acá allá, tenemos a Henry, está sentado ya, está enamorazado ahí, siente, también tenemos allá a la punta, al jefe, y 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